Hola que tal amigos espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? espero les guste y se queden hasta el final recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los vídeos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? en esta ocasión me pidieron que analizara cuánto podría estar ganando este canal que se llama tu profe de ri jesús lópez almejo y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden mis queridos amigos que este es su canal y aquí vamos a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando y en esta ocasión es el turno de este canal que al día de hoy tiene 226 mil suscriptores los quiero invitar si no lo conocen que vayan que vean su contenido y si así lo desean que se suscriban yo por mi parte me voy a suscribir a este canal y bueno también les recuerdo que para poder conocer cuánto puede estar generando un canal es necesario hacer un análisis del mismo por ejemplo conocer qué tan activo se encuentra cuánto tiempo tiene subiendo vídeos y finalmente conocer cuáles son sus vídeos más populares vamos a iniciar conociendo qué tan activo se encuentra este canal y aquí como pueden ver su vídeo más reciente lo acaba de publicar apenas hace dos horas y ya tiene más de 2.100 visualizaciones el segundo más reciente hace 14 horas con más de 10.600 el tercero más reciente hace 20 horas con más de 14.000 el cuarto más reciente hace 22 horas con más de 31.000 visualizaciones y su quinto vídeo más reciente hace un día con ya casi 90.000 reproducciones aquí como pueden ver es un canal que se encuentra bastante activo solamente en dos días ha subido a este canal más de 10 vídeos lo cual quiere decir que se encuentra sumamente activo vamos a conocer cuánto tiempo tiene subiendo contenido y aquí como pueden ver su primer vídeo lo subió hace tres años el primero se llama el chayote y las fake news con más de 1.800 visualizaciones el segundo vídeo con más de 1.000 el tercero también con más de 1.000 visualizaciones el cuarto con más de 37.000 y su quinto vídeo que subió con ya casi 2.000 visualizaciones aquí como pueden apreciar mis queridos amigos este canal tiene tres años en promedio subiendo contenido ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares su vídeo más popular al día de hoy tiene 562.000 visualizaciones y lo subió hace un año el segundo más popular con más de 318.000 el tercero más popular con más de 271.000 el cuarto más popular con más de 262.000 y su quinto vídeo más popular con más de 256.000 visualizaciones aquí como pueden apreciar mis queridos amigos es un canal que ha venido de menos a más y al día de hoy es un canal bastante estable vamos a conocer cuánto puede estar generando al día de hoy por subir sus vídeos a youtube pero para ello vamos a entrar al portal de social play y aquí nos da un resumen general del canal por ejemplo nos dice que al día de hoy tiene 2.055 vídeos 226.000 suscriptores más de 41.5 millones de visualizaciones en total que el canal se creó en México que es de tipo educación y que se creó el 22 de mayo del 2019 que se encuentra en el ranking 1.062 en México y aquí en este gráfico podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de suscriptores ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días han disminuido un 10% con respecto al mes anterior sin embargo en este mismo periodo se han suscrito a este canal 8.000 personas y de este lado podemos ver cuál ha sido el comportamiento en relación al número de visualizaciones también ha tenido altas y bajas sin embargo en los últimos 30 días se han incrementado en un 8.1% con respecto al mes anterior y en los últimos 30 días supera los 4.8 millones de visualizaciones vamos a proceder a hacer el cálculo pero antes les quiero mostrar las analíticas de mi canal para que con base en ello hagamos el cálculo por ejemplo aquí en mi canal cuánto gana mi youtuber favorito con casi 400.000 visualizaciones me ha generado 1.153 dólares con un CPM de 5.6 dólares por cada 1.000 visualizaciones esto se los comento mis queridos amigos porque hay personas que dicen que aquí en México difícilmente el CPM está más arriba de 1 o 2 dólares les comento que yo me encuentro en México y el CPM de mi canal cuánto gana mi youtuber favorito es este es decir de 5.6 dólares por cada 1.000 visualizaciones monetizadas y en mi segundo canal que se llama el catador de experiencias con casi un millón de visualizaciones me ha generado 9.821 dólares con un CPM de casi 14 dólares es decir de 13.87 dólares por cada 1.000 visualizaciones vamos a hacer el cálculo para ello vamos a tomar como dato base el número total de millones de visualizaciones que ha tenido este canal en los últimos 30 días porque les comento mis queridos amigos que a todas las personas que nos dedicamos a crear contenido para YouTube nos pagan con base al número de visualizaciones que tengamos en cada 30 días y no con base al número de suscriptores que tengamos en total dicho lo anterior vamos a tomar como dato base el número total de millones de visualizaciones es decir los 4.8 millones los vamos a dividir entre mil porque recuerden que es así como YouTube nos paga a todas aquellas personas que nos dedicamos a crear contenido y nos da un total de 4.899 ahora este dato lo vamos a dividir entre dos tomando en consideración que de los 4.8 millones de visualizaciones que solamente se estén monetizando la mitad de ellas es por ello que lo vamos a dividir entre dos y nos da un total de 2.449 ahora lo vamos a multiplicar por el CPM y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el CPM de mis canales está en 5.06 dólares por cada mil visualizaciones mientras que el otro con casi 14 dólares en esta ocasión vamos a tomar como referencia el CPM de mi canal más bajo es decir por 5 dólares por cada mil visualizaciones monetizadas y nos da un total de 12.247 dólares lo que según mis cálculos podría estar generando este canal al día de hoy por tener más de 4.8 millones de visualizaciones en los últimos 30 días vamos a validar que el resultado del cálculo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el mismo portal de Social Blade que lo mínimo que puede generar este canal al día de hoy serían 1.200 dólares al mes y como máximo podría generar hasta 19.600 dólares y aquí como pueden ver el resultado del cálculo se encuentra dentro de estos dos valores hay personas que dicen que aquí en YouTube no se gana por crear contenido para YouTube y les pregunto ustedes estuvieran subiendo muchos videos nada más así de gratis verdad que no sin embargo yo con estos videos los quiero motivar mis queridos amigos a que creen su propio canal que vean que al día de hoy se puede ganar bastante bien por crear contenido para YouTube lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que yo me encuentro en México y es por ello que lo vamos a convertir a pesos mexicanos en pesos mexicanos podría estar generando al mes alrededor de 245 mil 229 pesos mexicanos al mes obviamente menos impuestos recuerden mis queridos amigos que todas las personas que nos dedicamos a crear contenido para YouTube tenemos que pagar los impuestos por ejemplo yo que me encuentro en México tengo que pagar los impuestos aquí en mi país y también por las visualizaciones que provienen de los Estados Unidos y que en total serían aproximadamente entre un 40 y 45 por ciento del total de los ingresos espero que les haya gustado este análisis que me hayan entendido el por qué tal vez este canal pueda estar ganando esta cantidad ya sea bien en dólares o bien en pesos mexicanos al mes aunque recuerden que el cálculo no deja de ser mera especulación si les gustó el video no se les olvide darle like no se les olvide suscribirse a mi canal dejarme algún comentario o bien alguna recomendación y bueno también una cordial invitación para que vayan a ver mi demás contenido que tengo al día de hoy más de 1500 videos disponibles para todos y cada uno de ustedes y bueno si no conocen este interesante canal del profe de Rí Jesús López Almejo que vayan que vean su interesante contenido y si así lo desean que se suscriban muchas gracias y nos vemos en un próximo video o